Esta semana en CD-RAS hemos viajado al circuito de los Arcos, en donde hemos probado la gama RS de Audi. Potencia al máximo nivel. Nuestros probadores han trabajado duro esta semana con dos test drive muy interesantes. Por un lado, el impresionante Audi A5 Sportback y por otro, la BMW R1250 RT.